Hoy tenemos el magnífico placer de presentar a Raquel Domínguez, su historia de superación personal que os va a transmitir su experiencia a lo largo de todos estos años. Y qué decir, que nada de esto sería posible sin la colaboración de Atalaya Mining. Aquí tenemos a María José, la directora de Recursos Humanos de la empresa y también ha sido gracias a la Fundación ADECO. Espero que os guste mucho y ahora María José os va a dedicar unas palabras para presentaros este acto. Bueno, por mi parte muy breve, porque realmente aquí lo importante es lo que nos va a contar Raquel. Bueno, ya sabéis, Atalaya viene colaborando con la Fundación ADECO ya desde unos cuantos años porque somos conscientes de que en el mundo cabemos todos, independientemente de las capacidades que se tengan y hay que dar visibilidad a muchas cosas porque hay cosas que decimos no se puede, pero ahora Raquel nos va a decir que sí que se puede a muchas cosas. Entonces, estoy muy contenta de que hayan venido, aunque bueno, seamos poquitos, pero bueno, ya está. Agradecer muchísimo al Ayuntamiento de Nerva que nos ha dejado un espacio que no queremos que sea nunca dentro de las instalaciones de la mina porque queremos sacarlo afuera, que todo el mundo vea las posibilidades que hay, que aprendan, que vean esperanzas donde piensan a muchas veces que no las hay y nada más. Por mi parte, simplemente agradecer que hayáis venido. Bueno, os dejo con José Antonio. Yo no sé cuál es el micrófono que funciona. ¿Este va? Sí. Bueno, pues muy buenas tardes. Primero, gracias por venir. Es que es una hora un poco rara, pero es que tenía que ser así. Y quería dar las gracias al Ayuntamiento por acogernos aquí. Lo hice un nervense, que me estoy encantado de estar aquí. Hace tiempo que no vengo por aquí y voy y vengo cuando puedo, pero bueno, es un gusto estar en Nerva. Venía contando a Raquel que Nerva es tierra de artista por muchas cosas y ya me ha entendido por qué, por todo lo que ha visto aquí. Y gracias, por supuesto, a la mina. Bueno, a ver, lo decía María José, la mina podría hacer cosas o no podría hacerlas, pero ha decidido hacerlas voluntariamente. Y muchas de las cosas que hace son voluntarias porque entiende que debe hacerlo como responsabilidad. El entorno donde se encuentra. Y yo que conozco un poco a María José y conozco lo que está haciendo la mina, yo le diría enhorabuena primero por el cumplimiento normativo y exigente que se autoexige. Y después, por otro lado, también por ir más allá de lo que es la barrera de la normativa y la legalidad. Porque hacen un esfuerzo enorme por la concienciación y la convicción que tienen en cuanto a la parte social. No solamente con la Fundación ADECO, sino con otros proyectos a través de su fundación igualmente. Y nosotros estamos encantados. Para que entendáis lo que hace la Fundación ADECO, que es este roll-up que tenéis aquí. La fundación tiene impacto nacional, cuelga del grupo ADECO, la empresa multinacional que está en 60 países. Y aquí en España hay alrededor de 2.800 personas trabajando para que otras personas puedan trabajar. Porque la esencia del grupo ADECO es generar empleo en personas. Pero la fundación del grupo ADECO lo que hace es generar empleo en personas que lo tienen un poquito más complicado. Y esa es nuestra misión. Nosotros tenemos 320 personas por toda España. En Sevilla hay una oficina donde somos 26, donde a mí me toca liderar ese proyecto con otras 25 personas que son muy profesionales y que tienen una vocación altísima de ayudar y de colaborar con las personas vulnerables. Y la realidad es que estamos consiguiendo cosas impresionantes, pero esto no sería posible si empresas como Atalaya o otras tantas, os puedo nombrar aquí cercanas para que lo conozcáis, como Atlantic Cooper o la Caja Rural del Sur, otras empresas locales y otras nacionales y enormes, pues no confiaran en nosotros. Y la verdad que al confiar en nosotros confían en el equipo que tenemos y en ayudar a las personas. Esa es la realidad. María José tiene claro que tiene que ayudar a las personas y por eso cuenta con la fundación, pero la fundación tiene que corresponder con esa colaboración. Y uno de los proyectos que tenemos en marcha es sensibilizar tanto a la plantilla interna de su organización, que son muchas personas ya, como al entorno en que se encuentra ubicada, pues tratar de generar un poco la idea de que las personas con discapacidad, que es lo que nos ocupa aquí hoy aquí, pues son personas primero y después tienen una característica. Pero una característica como los que llevamos gafas, yo no me llevo gafas, o somos rubios, o tenemos los ojos claros, o medimos dos metros, o estamos embarazados, o lo que sea. Pero es la realidad. Nosotros lo que intentamos es tratar de ayudar a esas personas y eso nos permite generar empleo en personas complicadas en su día a día, que tienen muchas dificultades. Insisto, si Atalaya no quisiera, esto no sería posible, pero como quiere, lo que hemos presentado le encaja. Aquí estamos con ellos, llevamos ya unos pocos de años con ellos y estamos ayudando a muchas personas gracias a su esfuerzo. Así que muchas gracias por creer. Y nosotros seguiremos dando el 10, que es lo que nos toca. Y hoy venimos aquí para eso, para cambiar la conciencia del pensamiento y cómo estamos con muchas veces la etiqueta que le ponemos social a las personas, penaliza tanto que les dificulta para llegar a un empleo. Hoy vamos a conocer el caso, el testimonio de Raquel Domínguez. Raquel Domínguez es sevillana. Si algún día vais por Sevilla y son las 2 de la tarde y hace 40 grados y vais corriendo a una persona, esa es ella. Porque está loca, está loca. Raquel está loca. Raquel y yo tenemos muchas cosas en común, entre ellos cumplimos años el mismo día, ¿verdad? Y llevamos casi el mismo tiempo en la Fundación ADECO. 15 o 16 años que llevamos, ¿no? Entonces, ella va a contar un testimonio que os va a dejar helado porque supuestamente hablamos de discapacidad o de capacidades diferentes o de capacidades según la persona, ¿vale? Nosotros siempre hablamos de etiqueta porque nosotros queremos quitar esa etiqueta mental que tenemos, son sesgos mentales y prejuicios que se tienen que eliminar. Y la verdad es que merece la pena contar con su testimonio porque ella, lo vais a ver en la presentación, tiene una dificultad a los 12 años. Y desde los 12 años hasta ahora, que tiene muy poco, no llega a 50 años, es muy joven, pues toda su vida ha virado en dos cosas. Uno, no hay nada que me pare aunque tenga discapacidad y dos, voy a reírle a la discapacidad. Y la verdad es que es así, lo vais a ver, su sonrisa es brutal y todo lo que ha conseguido, por su tiempo que está loca, lo vais a ver ahora, ha sido fruto de su empeño y su constancia. Y por eso es importante saber que a veces hay que relativizar las cosas porque hay veces que un boli no pinta y nos mosqueamos. Y yo creo que no hay que mosquearse, en la vida hay que tomar conciencia de las cosas y hacer las cosas con sentido. Y eso es lo que hace Raquel. Así que nosotros nos vamos a levantar, ella se va a poner ahí de pie y vamos a disfrutar de Raquel, ¿vale? Muchas gracias. Muchas gracias a Berba, este pueblo que me ha encantado, por cierto. Y muchas gracias a Atalaya por abrirme las puertas para contar mi testimonio, que es una pintada de los muchos que existen por ahí. ¿Vivir superando límites? ¿Vivir superando límites? Pues nada, vamos. En el día a día, los proyectos en casa, todo. Pero a mí esto de los límites, es que es un poco espacio que no voy a caer aquí. Me gusta ponerlos entre comillas, porque no sé si existen. Ahora mismo si yo digo, ¿crees que tenéis algún límite así? Yo lo he pensado. Si yo digo, ¿son los mismos esos límites que ya ponen una fecha? Marzo de 2020. ¿Son los mismos? No, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Hay que ponerlo entre comillas. Yo no sé si a mí la vida me está demostrando que no. Y esto de límites, y sobre todo, una palabra, superación. Que va muy unida a las personas con discapacidad, que queremos hacer algo o que lo hacemos. Esta palabra, que puede parecer positiva, a nosotros se nos pone una mochila detrás con una palabra. Que es la palabra sufrimiento. ¿Sufrimos mal? ¿Nos cuestan mal las cosas? ¿Qué hace la sociedad? ¿Qué hace una empresa cuando ve a alguien sufrir? Pues sí, le damos una palmadita, un reconocimiento, damos una donación, pero a nuestro lado no es nadie que sufra. De ahí que no sea todavía, ni mucho menos, una realidad total la inclusión de las personas con discapacidad en empresas ordinarias, ni en el mundo en general. Por supuesto que yo no creo que las personas con discapacidad, ni suframos más que nadie, ni nos superemos más que nadie. Yo creo que las personas que vivimos superando límites, somos todas aquellas que queremos crecer, mejorar. Cada uno con esos límites que le ha tocado vivir. Yo no creo en superhombres, ni en supermujeres. Son los clientes que tienen ganas. Y a partir de ahí, a mí, particularmente la vida, me demuestra que todo está, lo alcance de todo el mundo. Yo no nací enferma. Fue a los 12 años cuando me apareció un fuerte dolor en el brazo derecho. Y después de algunos meses y pruebas, le dijeron a mis padres que yo sufriría una posible idiopatía bilateral. O sea que me aparecería también en el brazo izquierdo. Es curioso porque cuando hay un niño, una niña, cualquier obstáculo, una piedra del camino, es algo bueno. Es que la actividad, es conquista, es astucia. Eso es el ser humano. Lo que pasa es que con el paso del tiempo vamos eclipsando esa capacidad que tienen los niños y las niñas. Y no, vamos acabando convirtiendo en adultos grises. Y solo sabemos ver, el sota, el caballo y el rey. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que los niños saben ir para todos. Los lados, ¿eh? Todas las oportunidades que les ofrece el guía, en realidad. Yo tener esos 12 años con esa posible idiopatía me sirvió para dos cosas. Ya sabemos cómo son dos niños. Soy la tercera de cuatro hermanos. Para que mi hermano me llamaran idiopática. Que no hacía falta que hicieran pruebas. Que ellos ya no lo sabían. Y para pasar de una o dos horas en el hospital, según iba, la evolución. De la enfermedad. Y justo aquí me paro porque hay una palabra que nos empieza a convertir en esa voluntad. No sé si la habéis usado alguna vez. La palabra normal. ¿Y qué es normal? ¿Para vosotros es normal todos los días en el hospital? Pues a mí sí, ¿eh? No va normal. Los días que nos pasamos, los días, los meses, los años y metidos, es lo más normal. Para otros, lo normal es tener un macerati, un reloj de 300.000. A verlo, hay que verlo. Por eso digo que esa línea es demasiado velada. Y de lo que se trata, lo que tenemos que ver, sentir, es que hay que hermano estés. Aquí o aquí. Es más, muchas veces estamos aquí y otras aquí. ¿Vale? Creo que lo que tenemos que sentir, vernos como pequeños eslabones de una gran cadena, que nos lleva a algo, algo bien entendido, algo que quiere Atamaya, algo que quiere este pueblo, algo que queremos todos y todas. Es decir, el éxito, el éxito, bueno, pero levanta la mano que no lo quiera, a ver si no voy a hablarlo. Pero el éxito mayóculo, ese que no es a cualquier precio, ese que nos da cuando nos vayamos ahí, es lo único que te llevas. Lo que diste, lo que hiciste, es decir, ese es el gran éxito. Bueno, yo pasé esa infancia y adolescencia con esa normalidad, el colegio, el deporte estuvo presente en mi vida, por aquel entonces ahora sí a judo. Y mis temas académicos me empecé a orientar un poco en el tema de la sanidad. No sabía si quería ser enfermera, si dietista, pero el caso es que yo no acabé de ser enfermera, pero que todo lo viene en el hospital, ¿no? D a ver qué sé yo, iba a ser Tylmundo. Y fue a los 19 cuando la idiopatía sí que nos golpeó. Apareció la enfermedad, alopantemente nos lasterciendo, y un mundo al que yo conocía, que creía, que todo lo controlaba. Eso pensamos, ¿no? Eso es lo que dicen los çocuğas, el huevo frío, ¿no? Aunque yo no estoy bien, pero yo controlo más o menos lo que va pasando. Deja de existir porque no solo es que tengo que ir al hospital, sino que tuve que empezar a operarme. empieza a operar, no operar no operar, no operar los huesos 26 y después llevo 29 operaciones aunque yo he quedado más natural que ella, creo bueno, eso es lo que tengo es una arcioescapulectomía bilateral eso significa que me puedo separar los brazos levantarlo, echarlo para atrás más o menos si estoy así me quedé con la fotodocomia bueno pues es curioso que cuando a alguien le cambia la vida con la profundidad, sea por lo que sea te puede entrar una enfermedad te puede igualtear te pueden salir trillizos o te sale un trabajo pero a otra punta de España o de algo que te rompe tu unidad familiar, pasamos todo por lo mismo, como una especie de de duelo, como cuando se muere ser querido, primero la negación no te crees, que es un día está pasando aquí y cuando comprendes que al día siguiente tu vida ya no va a ser la de ayer entras en pánico te está el miedo la ira empiezas a recolar el famoso ¿por qué a mí? un montón de preguntas que no tienen respuesta tal vez con el paso del tiempo y eso depende exclusivamente de nosotras vayamos adquiriendo un sentido un significado es más una oportunidad porque nada de lo que nos pasa es un límite el límite es precisamente quedarnos en ese duelo y acabamos un poco con movilidad hay una cosa que muchas veces se nos olvida y es que nadie sufre solo cuando tenemos esa sensación no estamos mirando demasiado bien bueno, yo estuve en ese mar de manos llevaba siete intervenciones mi médico viene a hablar conmigo y me dijo mira Raquel dos malas noticias te ha descartado a tu cura la clínica más importante de un tren superior está en Massachusetts Houston que se interesó por el caso los franceses me hicieron tecnones artificiales que fallaron a los dos meses por cierto y bueno por supuesto en España que tenemos grandísimas unidades de todo y una de las unidades más importantes de trauma por lo que está en Sevilla pues nada que no hay y lo segundo que me dijo que al ser una idiopatía eso significa que no tiene causa ni origen nunca se sabe qué va a pasar conmigo además soy la única en el mundo que me han hecho una fronca por esto a mi bilateral y según vaya yo pues tendrán que ir haciendo así que cuando me operan nunca sé si voy a salir con o sin brazo o ahora como me dan chocan afilácticos si voy a salir de despertar un poco esa era la línea de mi vida pues fue justo ahí cuando peor supuestamente me lo pusieron fue cuando yo creí ver una luz que no eran más que las ganas de salir victoriosa de esa situación y no sabía cómo porque no me iba a curar además en ese momento la presión social y tu misma presión de lo que tú esperabas de la vida de lo que tú querías 19, 20, 21, 22 puedes imaginar esas preguntas ¿estudias? ¿tenes no? ¿tenes no? ¿tenes no? sabía que si yo quería que algo cambiara algo tenía que hacer porque cuántas veces queríamos que cambie las cosas y qué hacemos para que eso es usted normalmente acabamos haciendo lo mismo ¿no? pues como decía Einstein vamos a tener lo mismo otra vez ¿no? entonces sabía que tenía que buscar en mí algo no sé si nuevo o algo que tenía pero no le daba la misma importancia digo que me sirvieron dos herramientas súper sencillas que están al alcance de todo el mundo y que no le damos la potencia que tiene soy gran admiradora de la madre Teresa de Calcuta por muchísimos motivos que no hablo en estos momentos de fe sino que fue una mujer súper transgresora cambió revolucionó los cimientos incluso del Vaticano pues ella hizo un decálogo con una de las frases que me marcó completamente ¿no? ella vino a decir que cuál era el arma más poderosa que tiene un ser humano y dijo que las hombres tan sencillas como eso además de eso todo el mundo tiene ¿no? bueno, a gente que parece que le cuesta dinero ¿no? ver la vida positivamente de esa botella siempre medio llena porque por lo muy mal que lo pasemos ojo que lo está pasando muy pero que muy mal ya no es saliendo de nuestra botella porque ya encima ya es lo peor ¿no? nadie sabe que es una botella medio vacía lo bueno es de una botella medio llena es que podemos volverla a llenar es más es nuestra obligación como pequeño eslabón de la gran cadena hay veces que te dan de beber hay otras que quedas tú de beber otras has ido reponiendo gotita gotita y cuando lo tienes super arriba llega a la vida y te hace la sensación de que estás tirado completamente cabo en el suelo pero si miramos que es de arriba esa posición probáis un movimiento de matarme poco a poco pero solo hay un mal tal de conseguir plenamente esa herramienta no me costó tanto me costó un poquito más otra más sencilla respetarme o respetarme esa máscara súper protectora para que la vida lo que nos duele nos sigue doliendo ¿qué ocurre? que con esas máscaras pierdes la esencia de que me eres te conviertes en una persona que no eres entonces evidentemente no vas a tener la herramienta para solventar nada yo llegué a no respetarme porque por aquellos entonces me habían dado un certificado que además llevaba una palabra muy pedagógica muy menos válida antes las palabras importan no que se digan con mala intención sino que significan malo yo dije con mi papel que yo tenía que me pedí que soy menos válida es verdad me tienes que agarrar la cabeza no me llevas la mano no tienes buena manera me llevo con el cinturón de seguridad me tienes que cortar la cara me tienes que pero si una cosa buena tiene cosas así una enfermedad una discapacidad es que lo mismo lo puedes ver de otra manera no que tengan pero estaba claro que a mi esta enfermedad y esta discapacidad me estaba mandando un mensaje y nada subió ni nada me estaba mandando necesito de otro que levante la mano que no necesite de otra persona en una empresa saber confiar delegar el equipo de esos los pequeños de la gran cuando es así por ejemplo en casa si todo el recaso es una persona eso normalmente no ha hecho demasiado bien bueno pues con estas herramientas dije ahora que hago porque yo tuve que dejar de estudiar como les dije y pensé en el deporte no no solo por sentirme bien físicamente sino por marcar un objetivo un proyecto un pequeño proyecto muchas veces es mejor trabajar por proyecto porque cuando tenemos que hacer muchas cosas o queremos hacer muchas cosas ¿cuántas haces? final fin de semana te has pasado sentada viendo Netflix y la plancha en su vida o lo que sea pues ¿haceis deporte? hay muchas cosas porque es que no comparte todo el mundo la tarea ¿no? ¿no? ¿qué haces deporte? ¿te has dicho? un poquito ¿qué haces? venga ¿cuál es el pin? ah, el pin empezaba cuando venía con José y me digo que era muy bueno para la bicicleta y las demás no hacéis nada porque sois tí y dos tí ¿os chicos? nos damos en el vídeo por ahí que tenéis camiseta del club yo estoy viendo hace bueno a ver si me ha llegado el tema de deporte en realidad ¿eh? bueno yo dije ¿qué hago? ¿qué hago? ¿que hace el padre y la jabalina? ¿que me ha ido a probar? y pensé en la natación aunque yo he nadado sin brazos evidentemente y dentro de la natación me marqué el proyecto más ambicioso porque muchas veces cuando tenemos un sueño y una meta nosotros ya le estamos poniendo un techo invisible pero eso estamos creyendo como buscarme los pelos pero ¿no? era nadar a mariposa sin brazos ¿habéis nadado alguna vez a mariposa? ¿y qué tal? normalmente siempre se quita si os acordáis de esta conversación intentar asombrar si no traguéis un poquito de agua yo me he acasado de verdad la cantidad de agua que yo tragué fue increíble ¿no? pero conseguí el movimiento ondulatorio que se requiere y ese movimiento ondulatorio me llevó a mis primeros campeonatos de Andalucía allí quedé oro con 50 a 100 brata oro con 50 a 100 mariposa y conseguí mínimas para mi primer campeonato de España allí quedé once por ahí entonces que estaba en mi categoría se lo llevó la grandísima Teresa de Hades ¿sabéis quién es? muy mal es un malo Michael Fels ¿no suena? sí aclaro que la cine menos medalla la mejor deportiva de la historia ya hay guardado Michael Fels que además le ha mandado un reto que en Los Ángeles le dé la medalla que le supera la buena fue el año pasado la princesa de Asturias precisamente hoy que se va a recibir bueno metéis un Google más de una seguro que si la habéis visto en alguna entrevista una sonrisa maravillosa bueno fui seis veces siete veces campeona de España en la O50 mariposa y seis en los 200 estilos gracias a que quitaron de mi categoría Teresa de Hades y yo sí pero yo he dicho que nunca he perdido con Teresa cuando hables magistral tú no pierdes depende de ti si en esa cadena de la O50 vamos a poner una puntuación si somos de luna el 10 es de que es un 10 ni lo duelen brilla pero el 10 no es si ni el 4 si ni el 11 somos pequeños labores de la misma cadena ¿qué ocurre? si yo soy un 3 pero no soy no de pama nunca voy a perder ni un segundo de mi vida en querer ser un 4 ¿conocéis a alguien así? a veces que no estamos en el número que somos potenciando verdaderamente quienes somos y así es la única manera de brillar no siendo un 10 sino siendo tu mejor versión ¿vale? ¿qué? Gracias.